Bien, aquí estamos de regreso con su espacio, al día con Puerto Plata en su primera emisión. Un buen café a esta hora. Bébase este cafecito que se lo mandó la ministra de Agricultura, perdón, la ministra de Cultura, Milagro Germán, quien tiene ahí... Bueno, Milagro, yo te agradezco el café, pero la verdad es, y aquí sí podíamos hablar, algo extendido, de un tema que ha preocupado, Daniel, está ahí en, sí, de un tema que pudiésemos incluso retornar hacia atrás y retomar la... ...a las exigencias que muchas veces el sector privado le exige al gobierno, a los gobiernos. Toda la vida. Toda la vida, ¿qué es lo que le exigen? Que sean austeros. Y que reduzca el gasto. Exacto, porque está bien, o sea, más impuestos. Vamos a grabar el tema de las facilidades que tienen los inversionistas. Vamos a grabarlas, sí, pero ¿para qué la vamos a grabar? O sea, ¿qué vamos a hacer con los cuartos? Para esta situación, la tenemos ahí, director. Allá, Daniel, sí. Allá, Daniel, no está... Ok, pero permítame al público que nos escucha leerle esta barbaridad. Lo malo que usted y yo no estamos ahí. No, no, pero quizás... Yo no estaba ahí. Yo pienso que ahora en agosto nosotros vamos a estar... Ah, sí, porque Milagro debería de sacar eso y darnos por lo menos cinco meses. Nosotros con cinco meses, mire, por ejemplo, Milagro, Germán, son asesores, mire. Como el tipo del área en Puerto. Para mí no hay que darme tanto, Milagro. Mientras la Casa de Cultura de Puerto Plata se está cayendo a pedazos. Mientras la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata tiene, conchales, tres años en construcción, con una reparacioncita ahí. Miren lo que tiene Milagro, Germán, aquí en Cultura. Mario José Lebrón Hernández, 220 mil, asesor. Ya, pero yo con tres meses con eso resuelvo. No, yo con hasta tres meses yo estoy bien. Beatriz Ferrer Rodríguez, 180 mil, asesor. Lauteria Genao Morel, 180 mil, asesor. Luis Marcelo y Calgrullón, 180 mil, asesor. Amin Starling Germán, esa tiene que ser familia de ella, porque tiene apellido Germán. Bueno, Amin Starling Germán Dizla, 180 mil. Laura Isabel Sánchez Rodríguez, 170 mil, asesor. Rubén, ¿qué llama ahorita? Ah, Laura Isabel Sánchez Rodríguez, 170 mil, asesor. Rubén Tascón Belló Bedoya, 145 mil, asesor, asesor cultural. Francesca Tamara Peña Mañón, 145 mil, asesora también, señores. Todos son asesores. Para evitarnos la palabra asesores, voy a decir el nombre y el monto. Víctor Ramón Ramírez Martínez, 135 mil, turuyuyo. Manuel Alejandro Basurto Lomba, 100 mil, garrotes. Juan Silvio Martínez Amparo, 100 mil, cohetes. Pablo Manuel Pérez Cruz, 90 mil, turuyuyo. Pablo Manuel, sí, ya. Julio César Paulino Félix, 80 mil de los buenos. Ameris Alejandra Céspedes Sánchez, 50 mil. Ligia María Genao Gómez, 21 mil 850. Y Carolina Michel Morales, 13 mil 500, asesor, ¿no? Por eso es la que le baja en su casa, porque no es verdad que un asesor va a estar con 13 mil y cinco pesos. Esa es la que va a la vara ya. Pero a mí, Germán, Milagro Germán, yo me conformo con este de 100 mil, de Juan Isidro Martínez. Usted lo me pone ahí por cinco meses, porque así es que estamos despalotando. ¿Eh? Usted sabe lo que tiene y que... ¿Cuánto hay ahí? Alrededor de... Ahora. ¿Cómo es? Sí, más de un millón de pesos en asesores. ¿Y cómo eso es posible? No, algo menos de dos millones. Casi dos, una cosita para dos millones. Pero tú haces un sondeo, Félix, para dártela ya, para que tú hable. Tú haces un sondeo y te va al Senado, y lo mismo pasa en el Senado de la República. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. Lo mismo pasa en otras instituciones. Es cierto que el gobierno de Luis Abinader ha controlado un poco más el defifarro de los recursos públicos. Las botellas, las asesorías. Sin embargo, esta anomalía permanece todavía en el Estado. Y eso es lo que tenemos que preservar. Porque no estamos hablando... Si usted me dice, bueno, es un empleado que va a su trabajo diario y ejerce una función, no hay problema. Pero asesores, para que vayan un día a decirle a Milagros, hermano, mire, las cosas son así, así, así. No, ¿y qué tanto asesores? ¿Eh? ¿Un ministro con un asesor es suficiente? Entonces, es una pregunta, director. Yo no tengo nadie de asesor. Bueno, la cosa de él no tenía. A partir de hoy yo soy su asesor, se iban a pagar. Oiga, director, porque Germán es ministra de Cultura. Milagros, Germán es ministra de Cultura. Ok, bien. Pero aquí la... Pero la pregunta es que yo te quiero comenzar... Pero no hay presupuesto para terminar la Escuela de Bellas Artes, que tiene tres años en eso. Yo quiero comenzar a deglosar la idea del ministro, de los ministerios. En este país, un ministerio puede tener hasta seis viceministros. Si no, la ley establece... Que son seis. Antes podían ser 250. Usted recuerda una vez en la juventud, hicieron un reportaje. ¿Usted sabe cuántos viceministros había en el último gestión de Leonel, en el 2008? 21 viceministros. No, porque no había... Porque no había un tope. No había un tope. Se modificó la ley en el Congreso, y qué bueno. Y solo podemos tener seis viceministros. Qué mucho todavía, seis viceministros. Bueno, no, porque es que hay instituciones que quizás son pocos. Bueno. Porque hay instituciones que hay mucho trabajo. Sí. Pero vea, director y amigos que no se escuchan. Esto es lo que cuestiona el empresariado. Claro. Y esto es lo que nosotros cuestionamos, por una razón simple. Es que no es posible. O sea, no sigue siendo posible. Que en los hospitales de la circuncrición número dos, al menos dos centros llevan ocho y diez años en reparación, y eso no se logra. El de Altamira y el de Guananico. Cuando hay personas en este país que tienen salarios por encima de cien mil pesos, que su único trabajo es retirarlo del banco. Ir al cajero. Ir al cajero. Retirarlo del banco. Escúcheme bien. Porque ni filas hacen. Pero la institución que necesita menos asesoría en este país es el Ministerio de Cultura. Claro, claro. Porque el Ministerio de Cultura tiene como fortaleza que en este país hay un gran número de gestores culturales. Mira, esas muchachas. Y usted lo único que tiene es apoyar las acciones de los gestores culturales y ya. Es lamentable. Es una cosa increíble. Pero ¿en qué asesoran? O sea, porque usted me habla a veces de, ¿verdad? Hablamos de los diputados, los senadores, la misma justicia. Sí. Necesita sabios quizás que le digan, no, no, tú estás errado, eso no es así. Sí, pero esa cantidad de gente. Pero esa cantidad de gente. Pero ella puede tener un solo asesor. No. No, un solo. No puede tener hasta tres. No, porque ya usted está. Pero veinte, director. No, eso es demasiado. Pero, pero. No, y los salarios, no estamos hablando de cincuenta mil y cuarenta mil pesos. Pero que usted le puede poner a un asesor, asesores de esos, gente que usted lo consulta cada seis meses. Eva, milagros, hermano, ministra de Cultura, milagros, hermano, ministra de Cultura, debe ser destituida por el presidente de la República. Hasta cincuenta mil pesos usted le puede poner a tres o cuatro asesores. Pero a uno solo, un salario de ciento ochenta mil, con ciento ochenta mil pesos, usted pone tres. Y ya resolvió el tema, si usted quiere asesores. No, no. Si usted lo que quiere es lambones, que le digan esto, esto, esto. Y si necesita poner tres más, ponga tres más. No. Y llévalo a trescientos. Llévalo a cuatrocientos mil. Pero no lo lleve a dos millones. Son dos millones, director, de pesos que estamos gastando ahí. Entonces. Pero yo le estoy diciendo que eso es solo en Cultura. Sí. Usted hace, usted hace un recorrido por las demás instituciones. Escuche, es en Cultura, pero oiga, ¿dónde? Es en el, es, en asesoría. Sí. Usted se imagina. Lo que está. Lo después de ahí. Claro, claro. Porque se le hace. No, realmente milagros, hermano, en el tren gubernamental. Concho. Una mujer tan inteligente, lamentablemente, ha sido un fracaso para este gobierno. Bueno, fracasó como directora de comunicación del gobierno. Sí, porque ellos. Lamentablemente, ni siquiera conocía. Es que cree que con lindura que se hace las cosas. Milagros, hermano, viene de la farándula. Sí. Milagros, hermano, viene de la farándula. Viene del asunto de belleza. Lo que conocía era a los artistas y a los periodistas de espectáculo y a la república. Cuando fue allí a la, a manejar la comunicación de un gobierno que es complicada, se volvió una, ya usted sabe qué. ¿Eh? Entonces, el gobierno, Luis Abinader, el poder ejecutivo, dígase el presidente Abinader, viene, la cambia y la ponen en cultura creyendo que esta mujer puede aportar y mire. No, porque en conclusión yo no sé cuál fue el compromiso del presidente Abinader con Milagros y los programistas esos que tienen, que le dieron eso. Sí, pero para mí. No, pero escúchame, es que no es que, oye, todos los ministros tienen su gente. Pero póngalo a trabajar, no así, cobrando botellas de asesoría. Es que para mí, para mí, para mí, el gobierno dominicano, el Estado dominicano, el PRM. Sí. Tiene muchos miembros de ese partido político. Bueno. Que pueden dirigir a cultura. Pero claro, pero muchos. Miles, entonces yo no sé cómo cae Milagros ahí. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo cae Milagros ahí? O sea, no es de que... Bueno, Milagros. De Milagros de Cultura, ¿no? ¿Cómo tú caíste ahí? Bueno, Milagros fue una de las personalidades del área de los medios de comunicación. Bueno, le pudieron poner un anuncio, hombre. De los medios de comunicación, Chebrenay, que criticaba mucho a la gestión pasada y se ganó su puesto, pero así no, además hizo un conglomerado de personalidades, del área de comunicación que apoyó al presidente Abinader en la campaña del 2020. Sin embargo, esto no es para que el presidente permita eso. Ahí como estamos hablando ahí de que casi 20 asesores con salario entre 180 mil y 50 mil pesos. Los últimos tres o cuatro que usted leyó, yo estoy de acuerdo que lo dejen ahí. No, porque... Que son salarios de 13 mil, de 20 mil. Esos son los que le bajan el patio a su casa. Sí, pero están como asesores. Eso no puede ser. Esos son los que le están con... Pero están como asesores. Porque no es verdad que un asesor va a estar con 13 mil pesos. Yo no lo acepto. A mí hay que ponerme el 180 o 150. ¿A usted? Sí, porque destituya uno de ellos y le ponga... Yo cojo lo que sea. Por lo menos cinco... Por lo menos cinco meses. Que no va a tener que trabajar tampoco, miren. No, pero es un abuso realmente. Eso es un abuso. Lo que pasó, presidente Abinader. Además de la corrupción, ese tipo de cosas era lo que pasaba en el PLD. Claro, claro. Y el pueblo se cansó y le compró a ustedes y a los perremedistas un discurso del cambio. Y déjeme decirle una cosa. Este pueblo todavía está creyendo muchísimo en usted. Si hoy salen y le preguntan, usted sigue siendo un presidente de una alta valoración. El presidente puede ganar dos elecciones más. Dos elecciones más. O al menos una más. O por lo menos una más, para no exagerar, ¿verdad? Sin embargo, lo cierto es, presidente, que estas cosas hay que mejorarlas. Claro, claro. Porque yo soy de los que no estoy de acuerdo. Que un individuo en este país gane 180 mil pesos del Estado sin hacer nada. Cuando yo y cuando mucha gente de mi clase no podemos accesar a una radiografía en un centro de salud pública. Yo no estoy de acuerdo con eso, presidente. Yo no estoy de acuerdo con esa vaina. Que un ciudadano en un barrio acuda a un centro de diagnóstico privado, perdón, de primario. O como le llaman policlínica. Y no exista un médico después de las tres de la tarde. Eso es injusto. Y no exista un equipito para medirle ni siquiera la presión en una policlínica. Pero es injusto que tengamos tantos salarios como estos aquí, como Milagros Germán tiene, en cultura. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque la alimentación, la salud y la seguridad están por encima de todo. Eso más, uno no tiene que ser ni tan culto si usted está en salud y está vivo y está seguro. Porque aquí hay que trabajar en todo. Porque no nos vamos a llamar a ser tan mezquinos. Pero lo cierto es que desde el inicio de la humanidad hasta hoy, lo que está demostrado es que el hombre es lo que tiene que estar vivo. Sí. Entonces, ¿qué implica estar vivo? No, pero hay personas que no son formas con salarios de 50 mil. ¿Qué implica estar vivo? Estar en salud. O sea, si algo hay que invertir aquí, dinero, es en salud. Claro, claro. Y quizás educación. Seguridad y educación. Seguridad, pero después, ese tema de la cultura, es más, aquí con educación y salud, la cultura explota a ella sola. No, no, pero es importante porque el nivel cultural, de verdad, nuestro, tiene que obviamente incluso mejorar. Pero el problema es que no se invierte. Pregunte cuánto tenemos aquí. No hemos hecho nada. Yo le estoy. Director, no hemos hecho nada. La cultura en este país es un tema de élite. Mire, yo le estoy poniendo un ejemplo. ¿Eh? Yo le estoy poniendo un ejemplo. Que aquí la Casa de Cultura se está cayendo a pedazos, donde se hacen quizás dos actividades al año. La Escuela de Bellas Artes, donde se hace un tremendo, ahí sí se hace un tremendo trabajo, de verdad. Porque van decenas de niños a capacitarse, a tomar distintas clases de bellas artes, de música, de pintura. Y eso tiene tres años remodelándose. Y qué pasa con el presupuesto de escultura, que se lo está tragando milagros, hermano, en asesores, en vez de terminar esa obra. Y eso no puede ser, presidente. Y eso no lo vamos a apoyar aquí, ni en ninguna parte, jamás. Miren, el que quiera saber el nivel cultural de nosotros para esta sociedad, el que quiera saber cuál es el nivel que nosotros tenemos en términos culturales. Sí. Váyase a un liceo y pregúntele a los estudiantes cuántos libros ha leído del profesor Juan Bosch. No, pero tú... Y te van a responder quizás el 60%, al Museo Fortaleza San Felipe a conocer su historia, al Museo Gregorio Luperón, a cualquier museo de aquí. Entonces, aquí los esfuerzos tienen que ser... Que eso es fácil, irse a pie y pagar dos pesos de entrada. El esfuerzo tiene que ser coordinado. A propósito, hablando de museo, porque tenemos que irnos también a la... El esfuerzo, señor director, tiene que ser coordinado. Por ejemplo, cultura, la cultura de este país. Señores, pero la cultura, pero eso está muy bien. Pero ¿para quién es la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Quién come cultura? ¿Quién sabe de cultura? Porque los muchachos llegan a la escuela en primero, en preprimaria, o ahora como llegan bebés, y salen de la escuela, y usted le pregunta, ¿y la cultura? Y dicen, ¿la cultura? ¿La cultura? ¿La cultura? ¿Eso te preocupa que la cultura? ¿Por qué? Porque, ínfimamente se enteraron de que Juan Boe Dominicano fue un tipo de República Dominicana y que escribió el libro, y que tiene buenos cuentos, pero nadie leyó un cuento del profesor Juan Boe. ¿Entienden? Cuando eso debería ser aquí, un tema de discusión todos los días en las aulas, porque eso es lo que le ve el nivel cultural. Carlos Castellano no va ahora mismo a decir un cuento, pero el cuento de la deportiva, porque ahí no hay asesor en el deporte. Bueno, si no hay hay que ponerlo. Carlos, averígüate si hay... Yo quiero estar ahí. Y ve que yo sé muy poco... No, pero usted no... Yo no sé nada de deporte. Pero usted no quiere un salario de 180 mil, no es verdad. Usted se conforma con uno de 40, 50, como usted se lo merece. ¿Sabe qué? Trajeron... Pero no es una botella, es un trabajo. Daniel, tú sabes, a mí me hicieron un cuento, no sé, Saupo nunca, si es verdad, que se tiró una situación por el aeropuerto. ¿Eh? ¿Aquí? Por el aeropuerto, sí, pero eso no es ahora, eso hace mucho tiempo. Ah, habla claro. Sí, hace mucho tiempo, Daniel, te termino para la deportiva. Y vino el tipo discutiendo, no, que son tantos. Y llegó el jefe y le dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Dijo, no, estos muchachos, porque me dejen pasar, yo le estoy dando tantos. Dice el jefe, oye lo que dijo el jefe, retírense. Y le dijo el tipo, pero a mí no tenía que darme tantos. O sea, el jefe lo hacía por menos. Así estoy yo con la asesoría. A mí no hay que darme tanto. Bueno, vámonos con la deportiva, Carlos Castellano. Saludos, amigos, sean todos bienvenidos a las deportivas de Al Día con Puerto Plata por Radio Isabel de Torre, La Reina, 98.9 FM. Este espacio deportivo llega a fina cortesía de JB Carguas, el spa de tu vehículo, JB Carguas. Entrando al baloncesto de la NBA, por fin, hoy, se inicia la final de tan esperada serie, donde Boston estará frente al equipo de Dallas a las 8.30 de la noche. Al Holford, buscando culminar su carrera con un anillo de campeón, y tiene la posibilidad en esta final del baloncesto de la NBA. En grandes ligas, en el día de ayer, la actuación de los dominicanos. Boston derrotó nueve carreras por cero a los Bravos de Atlanta. Rafael Devere, 3-2. 3 anotadas, 3 impulsadas, 2 cuadrangulares, número 13. Para él, batea 2-88. Marcelo Zuna se fue en blanco en tres turnos. San Luis derrotó 4 carreras por 2 a los Astros de Houston. Jeremy Peña, de 4-2, perdió Rona Blanco. 5 entradas, 2 tercios, 5 hits, 4 carreras, 2 ponches para él. Cincinnati derrotó 12 carreras por 7 a los Rockies de Colorado, donde Eli de la Cruz se fue de 5-3, Jaime Candelario de 5-2 y el Eury Montero de 4-1. Decir que Jaime Candelario dio su cuadrangular número 8 de la temporada. Los Phillies derrotaron 2 por 0 a los cerveceros Devin Walker. Christian Pache, Edmundo Sosa y William Dame, todos se fueron de 4-0 en ese partido. Los Met derrotaron 9 carreras por 1 a los Nacionales de Washington. Ganó Luis Severino, 8 entradas, 7 hits, 1 carrera limpia, 4 ponches para él. Piratas derrotaron 10 carreras por 6 a los Toyos de Los Ángeles. Oscar Hernández de 4-0. Chojero Tani, de 5-2, con jugador número 15 para él. Tampa derrotó 5 por 3 a los Marlins de la Florida. Agnes Rosario, de 4-1. José Sirí se fue de 1-0. Jesús Sánchez, de 3-1, con una anotada, una impulsada. Y Vidal Bruyan, de 4-1. Los Yankees derrotaron 9 carreras por 5 a los Minnesota Twins. Juan Soto, de 3-1, con dos anotadas. Manuel Margot, de 4-1. Carlos Santana, de 3-1, con una anotada, una impulsada. Juan Ron, número 9. Toronto derrotó 3 por 2 a los Orioles de Bóltimo. Vladimir Guerrero, en blanco, en tres turnos. Los Cubs derrotaron 7 carreras por 6 a los Medias Blancas de Chicago, donde Christopher Morel se fue de 3-1 en ese partido. Los Angelinos derrotaron 3 por 2 a los Padres, donde José ganó José Soriano. Tres ganados, cinco perdidos, seis entradas, seis hit. Poncho, a dos batedores. Fernando Tatis, de 4-4, con una impulsada. Y Manny Machado, de 2-0, en la causa pérdida. Oakland derrotó 2 por 1 a los Marineros, donde Miguel Andújar se fue en blanco, en tres turnos. Y Julio Rodríguez, de 3-1, con una anotada, una impulsada. Juan Ron, número 5, para él. Entrando al baloncesto de la America Cup, categoría U-19, donde la República Dominicana derrotó en el día de ayer a Puerto Rico, 63 por 52. Y ahora culmina la serie 3 y 0 invicto. Mañana viernes estarán enfrentando a Belice en los cuartos de final, a las 2 y 10 de la tarde. Eso es en Buenos Aires, Argentina. Ayer fue el draft de la Liga Nacional de Baloncesto. El primer pick de Santiago, Omar Silverio, seleccionado por los metros de Santiago. Y marinero, seleccionaron a Anderson Mirambó, de 6-8, de Tatura. A.J. Barbrello, Sergio Díaz, de 6-3. Y Jeffrey Paulino, de 6-5. Esas fueron las cuatro escogencias del equipo de los marineros de Puerto Plata. En la serie del Caribe se anunció para el 2026 que cambia de sede. Antes estaba designada para San Juan, Puerto Rico. Y debido a que el montaje del clásico, se vendrá a una de las mangas allá en Puerto Rico, se movió para la ciudad de Venezuela. Esa información la dio ayer el comisionado del Caribe que organiza la serie del Caribe. Las noticias locales, la cuarta Copa U-20, José González, El Pesado, dedicada a Claudio Martínez Turbí. Esta tarde, a las 6.30 de la tarde, en la cancha del Eduardo Brito, estarán diputándose ahí la Copa Francisco de los Rosarios Sánchez, 12 de octubre, Iglesia Bíblica Renacer, CDF, Alfredo Smith, La Unión, Hugo Cunha y los anfitriones, el Eduardo Brito. Así que, hoy, la Copa U-20, organizada por José González, El Pesado. En el día de ayer, la Alcaldía de Puerto Plata reconoció a Nelson Cruz, quien es el gerente del Clásico Mundial, por sus méritos como huésped detinguido, aporte a fundaciones aquí en Puerto Plata y por las inversiones que está realizando en dicha provincia de Puerto Plata. Con esta información, hemos llegado a la parte final de las noticias deportivas al día, cortesía de J.B. Caruach, el SPAC de tu vehículo. Buenos días. Gracias, Carlos Castellano, como siempre, por el resumen deportivo de este jueves. Interesantísimo, como siempre. Dice, señor director, que tenemos que hacer una breve pausa y retornamos enseguida antes. Quiero informarle a los amigos que nos escuchan y nos ven que el Museo Fortaleza San Felipe, ahí lo tiene, señor director, el Museo Fortaleza San Felipe ha convocado a todo el público a la noche larga de los museos. Para este 15 y 16 de... Eso es en las horas de la noche, ¿verdad? Pues el museo ha anunciado en sus páginas oficiales la programación de su noche larga de museo, que eso lo viene haciendo la Dirección General de Museo con todos los museos a nivel nacional, por lo que exhorta a los puertoplateños a aprovechar estos días y disfrutar de la historia y de ese atractivo. Esta edición tiene un programa variado, lleno de aprendizaje y experiencia de crecimiento bajo el lema formando, informando y educando, dice el Museo Fortaleza San Felipe de Puerto Plata, que dirige la gestora cultural Sole Fermín. Ahí está, la noche larga de los museos, Daniel y amigos que nos escuchan, se realizan a puerta abierta, dígase libre de costo. Sí, que la gente vaya. Al público, la gente puede ir durante esos dos días a esos museos, a los que están ahí, incluso tú puedes buscar en la página de la Dirección General de Museo, todos los museos a nivel nacional, con el objetivo de explotar, obviamente, estos patrimonios culturales, pero además de que la gente conozca su historia y nada, invitarle a las personas que vayan, porque hay mucha gente que tiene limitaciones de ir, entonces usted puede agarrar una noche y con su familia, y decir, vamos a ir al museo. O sea, y hay una serie de actividades ahí que tiene montada el museo, o incluso conferencias, murales, exhibiciones, todo ese tipo. Entonces, acudan, señores, porque eso es conocimiento. Precisamente hablábamos que Milagros Germán tiene esas asesorías ahí grandísimas. Esto es parte de la cultura y esto es conocimiento, ¿verdad? Para conocer nuestra cultura y nuestras historias, por supuesto. Los invitamos. Pausamos. Esto es al día con Puerto Plata. No le cambien.